Esta mañana, integrantes de este grupo que se autodenomina Pueblos Originarios de Cholula volvieron a cerrar la circulación sobre la carretera a Jalpan, justo a la altura de la desviación a San Francisco Coapan, para exigir la clausura del relleno sanitario. Sobre esta vialidad, los manifestantes que se dicen defensores del medio ambiente y que queman llantas, dejaron piedras, dejaron llantas quemadas y dejaron tabiques bloqueando los carriles. Vea usted cómo quedó esta zona.